Vamos a bailar Cumbia, 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 cumbia Y sabes por qué te pido ese tema? Porque mi novia se llama Judí Vamos a bailar, échale Todo el mundo Vamos a bailar Dice Vengas el sabor Ahora, órale Para que baile el Sandy Tambor Para que baile el Sandy Tambor Ella es Pero Pero Dice Galaxia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Muchacha hermosa Baila esta cumbia Guapa Chosa Baila Judí Para ti Para mí Baila, baila Judí Lleva Galaxia Tambor 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 Fílmele, Cati, fílmele, fílmele Galaxia Ahora Ahora ¿Cómo se llama? Baila esta cumbia linda Para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, muchacha hermosa Baila esta cumbia que es guapa chosa Vaya Uy Ya está bailando el maestro El maestro Mi hermano José Rocha José Rocha Mi carnal El maestro Atizapán de Zaragoza Galaxia Echen esa voz roja Galaxia Él es Grecia Y Pati Galaxia Sabroso Ahí va El Santi El Santi El Santi Galaxia Ajá El Santi El Santi Galaxia Bienvenido papi Desde Atlanta, Georgia Te saluda Galaxia Baila esta cumbia linda Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia Dedicada para mi esposa Susy Mira Échale Susy Baila esta cumbia que es para ti Bailble Baila esta cumbia que es para me Baila es Lisa Baila esta cumbia que es para ti Y para mí Música Galaxia Diablos amados, nos vemos el domingo Galaxia Baila, baila esta cumbia que para Baila esta cumbia linda, judí Baila esta cumbia, muchacha hermosa Baila esta cumbia que guapa y que osa Baila, baila Y no más Llegamos Al gustico lado La tocada Nueva York Mayín, Mayín Hugo Segura Esencia de la cumbia esta noche Galaxia Vamos a bailar el grito Madrid ¡Galaxia! Mira que sabor ¡Galaxia! 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 ¡Galaxia!